Fito ocurre lo mismo, o sea, ocupaban los espacios que tenía que ocupar yo, personas... Y así con distintas agrupaciones, con Patria Grande y demás. La Patria Grande en la que está Verdú. Ocupaban espacio personas que me habían acosado y que copiaban mi trabajo. Cosa que no se dedica a ser Verdú. Verdú no hace eso porque tiene una larga trayectoria y no hace esas pelotudeces. Eso tiene que haber estado en la cabeza, en el marote de otra persona, me parece. Quiero creer, no sé, supongo. Y así sucesivamente, digo. O sea, la discusión es nula ya. Así, planteada así, mediáticamente, es nula. Es servirle en plato y en bandeja de plata a toda la derecha. Como dije siempre. Así que es más de lo mismo.